Buenos días amigos y amigas hoy les quiero mostrar mi albácar que ya está marchitándose ¿saben? cuando la albácar está muy bonita y de pronto empieza a marchitarse es porque a alguien le tiene envidia y por ese motivo la planta se empieza a hacer fea a marchitarse entonces para que ustedes se protejan tengan que poner en su casa una sábila una albácar y una planta de romero una de hierbabuena bueno es todo lo que les quería platicar las personas que todavía no se han suscrito a mi canal, suscríbanse opriman la campanita para que les lleguen las notificaciones pueden compartir los videos con quien gusten bueno, saludos y hasta luego